Nuevamente grabando para producciones musicales de Bampamarca Asimeraldo Figueroa, Darwin Burga, Gilberto Burga Señora, por favor, ¿por qué te molestas? Señora, por favor, ¿por qué te molestas? Cuando yo canto, preste a tu casa Cuando yo canto, preste a tu casa Mira que canto, enamorado Mira que canto, enamorado Enamorado de tu propia hija Enamorado de tu propia hija Con cariño para Inelita Rodríguez Aucego Enamorado de tu casa Y como se goza la vida Lucha Espinosa Y Lucha Espinosa Por callar Tengo a mi chacra Tengo a mi chacra Tengo a mi chacra Tengo a mi chacra Solo me basta una compañera Solo me basta una compañera Hoy he venido a pedir la mano Para casarme con su hija Lucha Yo quisiera ser Mi chacra preferido Señora, no te molestes Quisiera que me quise Que casarme con su hija Su dueño yo quiero ser Señora, no te molestes Quisiera que me quise Que casarme con su hija Su dueño yo quiero ser Señora, no te molestes Quisiera que me quise Quisiera que me quise Que casarme con su hija Su dueño yo quiero ser Señora, no te molestes Quisiera que me quise Que casarme con su hija Su dueño yo quiero ser Quisiera que me quise